No, 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 no Sábado 15 de mayo, Freedom Diversity Club Trae para ti, directamente y en exclusiva Al DJ, producer y remixer Junior Dub Directo desde Brasil Freedom, siempre presentándote Las mejores propuestas y verdaderamente Los mejores DJs Recuerda que nuestro horario del sábado es de 10.30 de la noche Hasta las 7 de la mañana Freedom Diversity Club Lotes Mateo Sur, 1495 casi esquina Asunción Colonia Chapanita Reservaciones al 3121-7726 O a freedom-clubgdl-live.com.mx El sábado 15 de mayo Directo desde Brasil Junior Dub Entra a revertsmusic.com Y descarga los tracks exclusivos Publicidad auditiva Diva Records Invita Junior Dub Solo en Freedom Diva 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 ¡Gracias!